Que me alistara 30 mil para llegar a la frontera Que llegando a San Antonio me alistara a la otra feria Así me dijo aquel coyote trabajando en mi parcela Me voy el próximo domingo, te espero en la carretera Llegué a la casa y ya estaba lista la cena Y si por si estaban dormidos la noticia no era buena Mi compañera suplicando me decía que no me fuera Pero la crisis en el campo cada día está más perra Llegó el domingo, la troca ya estaba afuera Que la guarda de modo que no me diera En esa noche llegamos a la frontera Saqué los 30 y me quedo pa' que comieran Por toda Guatemala y la Unión Americana Este es un saludo para todos mis paisajes que se han venido de locados Y es tu compadín, es tu compadín y su nueva historia Buena historia Y esta es una historia que muchos hemos vivido Y todo por querer alcanzar la riqueza ¿Cómo olvidar aquí anoche? Que salí de mi tierra Con un montón de sueños Y sin dinero en la cartera Ahora tengo todo Menos Lo que yo quisiera Mis padres Ya no vive Ya no vive Y de mi esposa Ni hablar quisiera Por buscar una mejor vida Despide Lo más querido Mejor me voy pa'l rancho Ni más rico Ni más joven Por la calle Viuda negra Nos cruzaron Diecincuatro días Caminamos Y aquel sueño americano Que muchos me contaron El boludo Anduvo cerca Pero nunca nos hallaron Aquí les mando un saludo Para todos mis paisanos Que se olviden de su padre Amigos y familiares Regresa al rancho Con tus padres Y con todos tus hermanos Que jodido No saldremos Por más que le trabajamos